Gracias, Raquel Mejía, compañero en el control principal de Hable, como habla en Televisión Digital. A esta hora de la mañana no hay paso vehicular a la altura del kilómetro 9, carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho. Tremenda fila vehicular desde el kilómetro 4 hasta este sector, bueno, de lo que veníamos recorriendo nosotros, y viceversa, no hay paso. Usted puede observar que estamos justo frente a la entrada principal a la colonia San José, los pobladores de varias colonias se han unido porque esta es una problemática que viene de hace años. Esta gente hizo una inversión, hizo una inversión millonaria para poder llevar el conducto de agua potable a sus colonias, y la UMAP ha querido conectar a otras colonias sin tomarlas en cuenta a ellos. Vamos a hablar, buenos días, ¿qué tal, cómo está Belinda? Bueno, hoy ustedes tienen tomado acá, explíquenos por qué tienen tomado aquí la carretera a Olancho. Lastimosamente volvemos a tomarnos ya por séptima vez la carretera a Olancho por la problemática que tenemos del agua. Tenemos más de un mes y medio sin el vital líquido, nos han destruido toda la línea, han habido siete roturas en la tubería, la tubería la dejaron bajo concreto. Ahorita, pues, el ingeniero Troche, la respuesta que dio, que es culpa de la empresa constructora, donde nosotros miramos que no, porque ahí el gerente del UMAP es Troche, no es la empresa constructora. Y él ya tenía planos de este proyecto o si no lo hubiera pedido a nosotros, porque nosotros poseemos 180 planos, y ahí están. Entonces, si no tenían, por ignorancia, no fue. No entiendo por qué destruir la línea de toda esta gente, de toda esta población, donde son fondos acarriados de las comunidades, y fondos invertidos por las comunidades. Es una grosería lo que han hecho con nosotros. Ahorita no tenemos línea, no tenemos agua. ¿Para cuándo vamos a tener agua? Vamos a pasar un año nuevo sin agua. Ya pasamos una Navidad, pues, estaremos en las calles, y aquí traeremos, porque tamales no podemos hacer, porque no tenemos agua. Entonces, aquí traeremos hacer las ollas de café, y aquí vamos a pasar el año nuevo. Melinda, ustedes hablan de la línea número 23. Aquí hay 10 comunidades que están siendo afectadas, que no les llega el vital líquido. No, no tenemos agua, tenemos mes y medio. Ya ahorita la solución no son tanques externas. La solución es que el señor alcalde, porque ya no hay solución con la gerencia del UMAC, ¿verdad? Entonces, el señor alcalde, que mire cómo hace con la empresa constructora, y que nos pongamos a ver qué vamos a hacer. No sé si van a botar el pavimento. ¿Cómo se ponía a creer que la tubería, mirando qué va ahí, yo voy a meterle cemento? Y le voy a meter hidráulico a una tubería PVC. Hago una reparación y vuelvo a poner PVC, donde puedo cambiar a HG, para dañar y para beneficiar a las comunidades. No, volvió a poner plástico. Quitaron, retiraron cuatro válvulas de aire. A retirar esas cuatro válvulas de aire, Dios mío, santo, para dónde va a pegar el bombazo esta tubería. ¿Por dónde va a salir el aire de la tubería? ¿Cuáles son las comunidades que son afectadas? Es el Guanábano, es Aldea San José, Santa Teresita, Cerro Grande, La Peniel, Vía Madrid, Aldea San José, La Ciéniga, ¿verdad? Y Cataluña, Cataluña y Miller. Esas son las comunidades. Aún tenemos comunidades que por presupuesto no se han podido conectar a nuestra línea. Muy bien, muchas gracias. Belinda Meraz, una de las representantes de las comunidades aquí, en esta toma, en kilómetro 9 de carretera a Olancho. Más de 40 días sin el vital líquido, estas 10 comunidades y hoy están en la esquema de Anta. Hay mucha gente que vive en estos sectores y que van a trabajar a Tegucigalpa y que hoy no podrán llegar a tiempo a sus centros de trabajo por esta toma que hay acá. No sabemos cuánto tiempo van a estar ubicados acá. Lo cierto es que esta solución la tiene la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través del alcalde Jorge Aldana y también del ingeniero el señor Troches, que es el gerente de la UMAP. Así es que está esta toma, aquí no hay paso vehicular, solo están permitiendo a las patrullas policiales, a la policía militar y también a las ambulancias que van con pacientes, o van saliendo o van para el departamento de Olancho. Esto toma total, tomado totalmente la carretera al departamento de Olancho por pobladores de estas 10 comunidades que tienen más de 40 días sin tener agua debido a una mala ejecución que se hizo en el tratamiento del tubo de agua potable. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José Oseguera, Gerson Ávila, mi compañero Axel Flores y don Juan Ángel Pereira. Retorno con ustedes al control principal de Able como habla Televisión Digital. Bueno, es un caos vial ahí en este sector de carretera Olancho y la solución es el agua, lo que ellos quieren es el agua. Y tienen razón, pues, al final es un servicio que se le debe de garantizar a toda la población y ellos aseguran que tras la reparación de esta carretera ellos están sufriendo, pero hasta ahora las autoridades no le dan ninguna respuesta. Pero ellos dicen que ya hicieron una inversión millonaria, o sea, el hecho de tener la conexión de agua. Ya habían tirado los tubos, dice, para la conexión. Y que los que tiraron el pavimento del proyecto les dañaron lo que ellos ya habían tirado y otros los dejaron tapados. Pero, ¿qué habrá pasado con esta gente que hizo el proyecto? Porque la verdad sí es ridículo. Que les hayan tapado el servicio a ellos, los tubos. A los ingenieros me imagino que les pasa a la UMAP y cada uno de los puntos donde hay conexiones de agua. Entonces, ¿aquí es responsabilidad de quién? ¿De la UMAP o de la empresa? En todo caso sería la CIT, ¿verdad? De la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Lo que pasa es que como hay un pavimento nuevo ya tirado, dicen que deben de romper el pavimento para tirar la conexión de nuevo. Por eso Doña Belinda decía, nos dañaron y hay rupturas como en seis puntos. Porque cuando echan el agua, entonces comienza a botarse el vital líquido. Pero ¿habrá forma de que se pueda hacer la conexión por otra área que no haya sido pavimentada aún? Con los pobladores, ¿cuál es la otra opción? Que ellos ven viable para que les puedan dar el agua sin tener estos problemas. Problemas ahí en el sector de la carretera Olancho porque son varias colonias que están afectadas. Y la lucha de ellos viene de años. Las tomas de ellos vienen de años por lograr el proyecto. Ahora ya lograron el proyecto, la conexión del agua, pero se los han dañado con el nuevo concreto hidráulico que habrá que ver que están resistentes a las llantas, ¿verdad? Porque ya están inaugurándolo con las llantas. Sí, las primeras llantas ya están quemándose ahí. Nelson, ¿cuál es la otra opción que dan los pobladores para solventar esta problemática? ¿O qué opción ven ellos para que las autoridades cumplan? Alex, bueno, la situación es que la alcaldía municipal a través de la UMAPA puede llegar a un acuerdo y descubrir lo estuvo. Doña Belinda, ¿cuál es la solución que se puede encontrar en esta problemática de ustedes? La solución es, la tiene el señor alcalde, la tiene el señor alcalde para que tome las riendas de esto y de la solución. Y que nos diga a nosotros, mancomunadamente con las comunidades, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si él tiene contacto con la empresa constructora, entonces nos vamos a poner a la orden y vamos a trabajar como lo hemos hecho, pero que nos tomen en cuenta y que busquemos una solución alterna al problema. Muy bien, están pidiendo entonces la presencia del alcalde en esta ocasión, porque la vez pasada vino el ingeniero Troches. No, definitivamente el ingeniero Troches ya dijo que no hay solución, definitivamente no tiene la solución. Entonces aquí no nos queda más que llamar al señor alcalde. Tal vez él de la comuna capitalina tiene solución a este conflicto. ¿Y la situación es que los tubos están rotos o están completamente obstruidos, por eso no hay la fluidez en el agua? ¿O qué realmente le ha dicho la UMA? Porque si son siete roturas que usted dice que han habido, ¿por qué no han reparado esos tubos? Bueno, ahorita hay dos roturas y las roturas que hay están bajo concreto. Ahí solo la empresa constructora puede dar la orden de romper. Acuérdese que es una calle nueva. La molestia de nosotros es que ellos se sentaron a platicar, ellos se sentaron a decir, se sentó la ENE, se sentó un dutel por la fibra que tiene bajo tierra. Ajá, ¿y por qué no tomar en consideración a la Junta de Agua para ver cómo se iba a hacer con esta línea? ¿Por dónde se iba a pasar? ¿O se iba a cambiar? ¿O qué se iba a hacer? Entonces esa es la molestia de nosotros. ¿Por qué a todos les dieron solución? Pero a la línea, a lo más importante de las comunidades, que son fondos de ellos, Nelson. No son fondos que dio el gobierno. No, ningún gobierno nos ha ayudado. ¿Cuánto invirtieron en las comunidades acá en esto? Son 30 millones de inversión. 30 millones que ahorita se miran botados, destruidos. Y sin esperanza de que alguien nos diga, vamos a hacerlo. Si ellos no tienen la capacidad, nosotros sí la tenemos. Y yo reto a toda la parte técnica que nos ponemos a la par y echar a andar y ver qué solución tomamos para hacer esas reparaciones. Bien, muchas gracias. Doña Belinda Meraz, representante de las comunidades, Alex. Bueno, ojalá se pudieran tomar las declaraciones del gerente de la UMAPA o del mismo señor alcalde, don Jorge Aldana, para ver qué solución. Yo recuerdo que el año anterior venimos a varias tomas y varias reuniones que se realizaron debido a que estas comunidades. El problema, Alex, Cecia, Carolina y Ariela es que estas comunidades pagaron, pagaron todo el trabajo o es de ellos, de los fondos de ellos, es que hicieron el trabajo de la conectividad del sistema de agua potable. O sea, que nadie les ayudó, la inversión es netamente de estas comunidades. Y la alcaldía municipal del distrito central, bueno, autorizó la conexión de otras colonias y sin pagar ningún cinco. Entonces, ahí viene la problemática de esta situación y después que se comenzó a construir la carretera, pues no los tomaron en cuenta ellos y aparentemente esa es la situación que quedaron enterrados los tubos. Ahora están obstruidos, están rotos y por tal razón no llega agua a estas diez comunidades que están a la salida del departamento de Olancho. Hay una inversión de 30 millones de lempiras. Esto es de diálogo, es de plática, es de sentarse a hablar la situación de lo contrario. Estas tomas van a continuar aquí en la salida al departamento de Olancho, Alex Cáceres. Bueno, Nelson, solo confírmeme, ¿este pavimento donde están ahora en este tramo es del nuevo? Porque me dicen, César, ese es asfalto, ¿no es concreto hidráulico? No, aquí estamos en el kilómetro nueve, aquí estamos ya en el pavimento, diríamos viejo, ¿este es el concreto hidráulico que tenemos acá? No, no es concreto hidráulico, este es pavimento. Este es el pavimento viejo, donde viene ya lo nuevo es hasta el kilómetro 7.2, que es en el sector del Guanábano. Pero como estas comunidades, se habla de Guasculiles, Guanábano, la San José, la Miller, todas estas colonias quedan en este corredor agrícola, donde se construyó la carretera nueva, entonces ahí es donde está la obstrucción de las tuberías. Correcto. Buenos días, César y don Eduardo, allá en cabina. Realmente sí es bastante preocupante y ayer nosotros reportamos el hecho del sabotaje que está brindándose a la tubería que conduce desde Tegucigalpa, a la altura de Cerro Grande, hacia nuestras comunidades, donde visiblemente se mira que fue con una cegueta que le dieron a los tubos, ¿verdad? Pero también la otra problemática que tenemos es el hecho de que el concreto hidráulico fue lanzado sobre la tubería de plástico y eso está dañando varias tuberías que conducen el agua hacia nuestras comunidades. La residencia de San José es una de las más afectadas en virtud de que nosotros no tenemos el vital líquido, ¿verdad? Igual que las otras comunidades es bastante difícil que también ingresen las tanquetas. Necesitamos que las autoridades den respuesta a esta problemática porque aquí es increíble la necesidad de agua que tenemos. Navidad la pasamos comprando agua de tanquetas muchas veces que no es potable y realmente no podemos seguir así. La cantidad de agua que es vendida aquí es racionada también. Muy bien, no es tanto el problema aquí donde está la toma. Aquí no es el problema de la tubería sino que es viniendo desde Tegucigalpa donde se ha construido la carretera desde la laguna, toda la parte de la Cerro Grande hasta llegar al Guanábano. Ahí es la problemática porque no se tomó en cuenta o no se hizo el cambio de tubería y quedó completamente soterrada. Y ahí es donde aseguran los dirigentes de estas comunidades que están completamente soterradas y es donde están las roturas. Y por eso no llega el agua hasta este sector donde estamos ubicados de las colonias ya a la salida después del kilómetro 8, 9, 10, 11 y 12. Que son ellos los que costearon, son los que pagaron estos proyectos de agua anteriormente y que la UMAPA pues no les tomó en cuenta en este tipo de trabajos. Así es que la palabra la tienen las autoridades de la alcaldía municipal igual de la empresa constructora o la misma Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿Qué solución se le va a dar a estos pobladores? Porque son 10 comunidades, compañeros, que están siendo afectados sin el vital líquido los últimos 40 días. Yo estaré con ustedes al control principal de HCH en Televisión Digital.